Esta es la mejor aventura extrema que puedes vivir en el Putumayo La aventura inició en el río Mocoa Jamás había hecho rafting Pero aquí íbamos Empezamos suave Hasta que se cayó el primero Ahora nuestro principal reto era no caernos Y remar siempre que fuera necesario Nos reímos, gritamos y también nos asustamos Hicimos una parada y nos dirigimos a una pequeña cascada Me lancé y disfruté caer en las cálidas aguas del Putumayo Continuamos río abajo y nuevamente estábamos en modo supervivencia Estaba tan contento que me disfruté cada instante Paramos nuevamente y... Acabamos de llegar aquí a la desembocadura del río Hornoyaco Una hermosa cascada que se une al río Mocoa Con una pequeña cueva que puedes disfrutar La ruta continuó, el río mostró su fuerza Y logramos salir ilesos Para dar inicio a la última parada Allí conocí al cañón más hermoso que haya visto en mi vida Sentí estar en otro mundo Y no asombrarme era imposible Sus aguas cristalinas, sus formaciones rocosas Y sus hermosos colores naturales Lo hicieron el lugar idóneo para disfrutar Divertirme y conectar con la naturaleza Luego dimos inicio al último tramo de esta aventura Y el río nos despidió con un pequeño susto Este fue uno de los mejores días de mi vida Sígueme y no te pierdas la siguiente aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!